¡Muchas gracias! Animales y seres humanos conviven en un mismo espacio Esta es una familia afortunada, podrán comerse este cerdo pronto Acabamos de construir esta casita con algo de madera que conseguimos Aquí vivo con mis cuatro hijos, porque mi esposo murió Y es que afuera los hombres de Nabotas se pelean contra el mar Y en embarcaciones desmanteladas arriesgan su vida en busca de alimento La vida aquí es de mucha pobreza, cada quien sobrevive como puede Los habitantes de Nabotas comen lo que encuentran Si tienen suerte, pescado o cangrejos Si no, tendrán que engañar el estómago Mientras bajo una temperatura de 38 grados aparece algo Se transportan en estos botes que ellos mismos construyen Desde pequeños aprenden a flotar para sobrevivir Muchos nunca saldrán de esta isla Pero se pueden recorrer kilómetros y el panorama que encontramos no es muy distinto Pareciera que la miseria se apoderó de esta parte de Filipinas Esta es la única comida que tenemos Julio comparte una carne cruda con sus amigos Quienes logren conseguir algunos pesos filipinos Podan comprar un poco de esta O alguna carne de cabro de las que cuelgan en el mercado Las casas parecen suspendidas a orillas de las aguas negras En este pueblo pueden vivir unas 10 personas dentro de una de estas casas Que medirá por dentro unos 4 metros cuadrados Cerca de la capital casi no quedan áreas que no hayan sido invadidas por los pecaristas La línea del tren es un ejemplo Se calcula que por lo menos 9 mil filipinos construyeron tugurios en esta área Algunos siembran, otros buscan trabajo como transportistas Pero el salario apenas les alcanza para mantener a sus familias La educación se convierte en un privilegio reservado para unos pocos Pertenecen a lo que llamamos los pobres urbanos Ellos recogen chatarra y la venden Se pueden recorrer kilómetros y ver en todas las direcciones lo mismo Tugurios saturados de personas Pero en el centro una imponente capital, Manila Que parece una ciudad de otro país Impuesta entre las barriadas pobres Filipinas tiene dos caras Y esta es la muestra del desarrollo De un país que intenta también vencer sus problemas sociales Y sobre todo de un pueblo muy trabajador que quiere levantarse Grandes cadenas de hoteles, empresas, restaurantes y algunas industrias Los filipinos tienen un espíritu de servicio especial Y ocupan cualquier tarea con devoción Tengo nueve hijos y conduzco este camión que no es mío para mantenerlos Manila está compuesta por 12 ciudades Que forman una de las capitales más contrastantes del mundo La llaman Metro Manila Aquí se concentra la mayor parte de la población Miles buscan trabajo Pero uno de cada 10 filipinos no lo encuentra Es por eso que este es uno de los países que exporta más mano de obra a otros lugares Por su espíritu de lucha y el conocimiento del inglés Muchos filipinos se van a Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá Así como a países de Europa La gente aquí es muy hospitalaria, muy trabajadores Y siempre están sonrientes Distributed smiles 87 millones de personas se quedan en estas islas Para tratar de sobrevivir en el país de los contrastes De bellezas naturales opacadas por los desastres Extensos terrenos fértiles donde hay gente que no tiene que comer Donde se cultivan perlas pero muchos de sus habitantes lucen harapos Donde el sol no sale para todos Detrás de todo este desarrollo hay una triste historia Sobre desastres naturales y miseria Acompáñenos mañana en este recorrido Por uno de los países más abandonados de Asia Filipinas